¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo el mejor método para conseguir especias ocultas, para farmearlas infinitamente y ya veréis como es un método que es increíble y que no sé si no conocéis, pero es que me lo habéis preguntado y me lo habéis pedido muchísimo chicos así que sin más, vamos a darle caña. Pues aquí estamos chicos y vamos con ese increíble método que os va a flipar porque es que muchos me preguntáis ¿Pero Eko cómo puedes tener tantas especias? ¿Cómo lo haces? Entonces hermano, es muy sencillo, te lo voy a explicar en este vídeo y es mucho más fácil si tienes unos colegas con los que jugar y si no tienes colegas, no te preocupes, tienes mi servidor de Discord que te dejo en la descripción donde puedes unirte y está todo el mundo, más de 1700 personas ya jugando todos los días a Pokémon Escarate Púrpura y haciendo raids, haciendo terra incursiones. Hermano, métete, no tienes excusa, ¿de acuerdo? Y ahora sí, vamos con el método. Lo primero que tenéis que hacer chicos es desbloquear las terra incursiones de 6 estrellas que son las que más nos van a servir para farmear estas especias ocultas y por si no sabes lo que es una terra incursión compañero, son estos símbolos que hay por el mapa, ¿vale? Básicamente son pues como las raids de espada y escudo, pero diferentes, ¿vale? Y las de 6 estrellas son estas de aquí, estas que tienen como un brillito especial y alguno me dirá, eco, a mí no me salen las de 6 estrellas. Compañero, las de 6 se tienen que desbloquear, ¿vale? Son raids o terra incursiones del post-game, tienes que haber terminado la historia. De luego que si la revancha, los líderes, el torneo... Y al final te va a llamar el profesor Deino y te va a decir compañero, que tenemos un problema con las raids, por favor echarnos una mano. Haces 10 raids de 5 o 4 estrellas y pum, desbloqueado. Es lo último que se consigue, pero es muy necesario, ¿vale? Y ya estaría, una vez has desbloqueado estas raids, compañero, lo siguiente que tienes que hacer es farmearlas. ¿Pero farmear cualquier raid, me dirás? No, no cualquiera, tienes que ir a unas específicas, que son estas que tienes en esta imagen de aquí, ¿vale? Aquí tenéis las raids de 5 estrellas que más probabilidad tienen de darte las especias ocultas, ¿de acuerdo? Las de estos Pokémon y aquí tienes las de los de 6 estrellas, ¿de acuerdo? Ahora os explicaré cómo podéis resetearlas, etcétera, etcétera, pero vamos a comentar un poco cuáles son las probabilidades exactas de conseguir especias ocultas. Bien, con las de 5 estrellas, como veis aquí, nos dice que son 5 rolls de 10% cada uno. Por tanto, la probabilidad de que te salga al menos una es de un 50%. Chicos, es muy fácil conseguir al menos una, pero que es más probable conseguir más seguro. O sea, al final vas a conseguir más de una casi seguro, ¿de acuerdo? Y en las de 6 estrellas tenéis 5 rolls de 13%. Estamos hablando de entre un 60% y un 70% de probabilidad de conseguir al menos una. Y es muy probable que consigas más de una, pero vamos, aquí ya sí que te lo aseguro yo, ¿vale? Pero aún así hay más opciones de conseguir aún más y ahora te explicaré cómo, ¿vale? Volvemos al juego y vamos a buscar una raid para explicaroslo. Venga, ya estamos aquí en una raid de 6 estrellas y vamos a ver qué Pokémon nos toca para ver si corresponde con alguno de los que hemos comentado y, en efecto, no corresponde. Es un maldito Mimikyu. Y vamos a suponer que yo solo quiero las de 6 estrellas, ¿vale? Que no me voy a recorrer el mapa en búsqueda de las de 5 estrellas. Pues lo que tengo que hacer, chicos, es simplemente hacer time skip. El típico truco que hemos hecho en millones de tutoriales para muchas otras cosas, ¿vale? Para hacer time skip salimos del juego sin cerrarlo, por favor, que no hace falta cerrarlo, que vais a perder mucho tiempo si no. Nos vamos a configuración de consola, fecha y hora. Ahora quitamos fecha y horas automáticas y simplemente avanzamos un día y se acabó, ¿de acuerdo? Y una vez habéis avanzado un día, vais a ver que os va a salir un mensajito de que ¡pum! Hay apariciones masivas de Pokémon y han cambiado, ¿vale? Estoy tapándolo, como siempre, en todos mis vídeos. Es increíble. Pero, como veis, ha desaparecido la de 6 estrellas en mi cara. Y eso quiere decir que ahora hay otra de 6 estrellas. Por cierto, no lo he dicho antes, pero solamente hay una de 6 estrellas en todo el mapa por día, ¿vale? Así que, sin más, hacemos el time skip y buscamos la nueva de 6 estrellas. Y así hasta que consigamos, pues, la nuestra, pues, la que nos interese, pues, un Dondoso, un Among Us, un Blissey, cualquiera de estos Pokémon, ¿vale? Y aquí la tendríamos. Una vez encontráis una Tera Incursión que os interesa, que sabéis que os va a dropear al menos una especie oculta, chicos, lo que tenéis que hacer es guardar la partida y, por supuesto, desactivar el guardado automático, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta raid la vamos a poder farmear todo lo que queramos y eso es la clave de este método, ¿de acuerdo? Una vez guardáis, ya podéis llamar a tus colegas para decirles, chicos, tengo una raid que vamos a farmear como si no hubiera un mañana, ¿vale? Tus colegas se prepararán y lo harán contigo, pero antes de entrar a la incursión tienes que preparar un bocadillo de Tera Incursión nivel 2, ¿de acuerdo? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque los bocadillos de Tera Incursión nivel 2 te aseguran dos rolls más, dos drops más para tu, digamos, tu Tera Incursión. De manera que puedes conseguir incluso dos especias ocultas extra, ¿vale? ¿Cuáles son los sándwiches de Tera Incursión nivel 2? Pues son estos que vais a ver ahora mismo en pantalla, ¿vale? Os voy a dejar un enlace, tranquilos, para que podáis ir a verlos a la página web de internet. Pero tenéis aquí todas las recetas que provocan encuentro Tera Incursión nivel 2, obviamente cada uno con su tipo, ¿vale? Tenéis que poner el del tipo que sea la Tera Incursión, creo que esto es obvio, ¿vale? Así que no hay ningún tipo de pérdida. ¿Por qué no el de nivel 3? A lo mejor os preguntáis, ¿por qué el de nivel 3, para poder hacerlo, hay que gastar especias ocultas? Y eso no tendría ningún tipo de sentido, ¿vale? Os he dejado un enlace, no os preocupéis, en la descripción para que podáis ver todas, la de todos los tipos sin ningún tipo de pérdida, ¿vale? Que, bueno, las voy a poner aquí en el vídeo también para que, si alguien no puede acceder al enlace o lo que sea, las esté viendo en el vídeo y pueda pausarlo. Pero que sepáis que lo tenéis en la descripción para buscar el del tipo que queráis, ¿vale? Y sin más, volvemos a la Switch y ahora sí, chicos, montamos ese bocadillo, ¿vale? Una vez lo hayamos montado, chicos, lo que tenemos que hacer, no lo voy a hacer en cámara porque me da mucha pereza, tenemos que entrar en la Tera Incursión todos juntos. La hacéis, os ponéis a farmearla, en mi caso es un Heracross, que no es de los que os he dicho antes, pero bueno, me entendéis, un Dondozho, un Blizzle, el que sea. Lo reventáis con Pokémon muy fuerte, chicos, que las Tera Incursiones de 5 y de 6 estrellas se pueden complicar, hay algunas que son bastante difíciles. Y una vez la hayáis farmeado y hayáis terminado del todo, hayáis salido de la Tera Incursión todos, Entonces el host, el que ha encontrado la Tera Incursión, simplemente tiene que reiniciar su partida, cerrar, pum, y volver a iniciar el juego para volver a aparecer delante de la misma Tera Incursión. Y obviamente, chicos, el que hostea no va a poder farmear estas especias ocultas, pero aquí viene el truco. Si encuentras una Tera Incursión y la farmeas con tus colegas durante los 30 minutos que dura el sándwich, que dura el bocadillo, pues tus colegas van a conseguir un montón de especias ocultas, obviamente, ¿de acuerdo? Y tú, pues obviamente no has conseguido nada más que una que será cuando te la pases por última vez, ¿vale? Pero si sois buenos colegas y os portáis bien y sois ahí majetes, pues todos haréis lo mismo con todos. Es decir, todos os pondréis a buscar una Tera Incursión de 6 estrellas interesante, todos a la vez, ahorraréis mucho tiempo, la verdad, porque seguramente encontréis entre todos una mucho más rápido, y cuando hayáis encontrado una, pues seréis el host, pero luego en otro momento le tocará a otro colega y luego otro colega, y chicos, así vais a conseguir una cantidad de especias ocultas que no tienen ningún tipo de sentido. Y repito, si no tienes colegas con los que hacer esto, no tienes colegas con los que farmear las Tera Incursiones, tienes mi servidor de Discord, donde tienes un canal específico de incursiones que está todo el mundo ahí, pim pam, pim pam, con chats de voz para poder hacerlo a la vez entre varios grupos. Hermano, no tienes ninguna excusa para no hacer esto y conseguir, yo qué sé, cada media hora te podría decir que puedes llegar a farmear 30 o 20 especias ocultas de varios tipos. Así que compañero, no dejes de hacerlo. Voy a hacer una aclaración final, chicos, y es que os he dicho que tenéis que reiniciar la partida cuando hayáis terminado la Tera Incursión al 100%, es decir, tenéis que estar ya en vuestro mundo, habiendo terminado, y ahí sí reiniciáis. Porque si reiniciáis en mitad de la Tera Incursión o cuando tus compañeros están recibiendo las recompensas o algo así, corres el riesgo de recibir un ban temporal, un baneo temporal, de manera que no vas a poder seguir farmeando la Tera Incursión, no vas a poder hacerla online y se te acabó el chollo, ¿vale compañero? Así que es importante que hagáis las cosas pasito a pasito. Salís de la Tera Incursión, pum pum pum, reiniciáis rápido, pero después de haber salido, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo compañeros, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana, que me ayuda muchísimo. Y también mira este vídeo de aquí, que seguro que lo vas a necesitar, compañero. Y nos vemos, chao, chao.